¡Hey viajero! ¿Cómo estás? Estamos de recorrido por Santander, puntualmente en el municipio de San Gil. Como sabemos que te gusta la naturaleza tanto como a nosotros, vinimos a hacer un recorrido por el Parque Gallineral. Si aún no lo conoces, sabemos que te va a encantar. Este santuario de naturaleza se encuentra ubicado a 98 kilómetros de Bucaramanga. Bañado por las aguas del río Fonse, en el corazón de San Gil, podemos disfrutar de gran variedad de vegetación, entre heliconias y flores de campo. Árboles legendarios, adornados con cabellos de ángel, como se le conoce al musgo gigantesco que cuelga de ellos. Por cierto, aprovecha para oxigenar tus pulmones, ya que este musgo solo se presenta en ambientes libres de contaminación. Aire 100% puro, razón por la cual también es el hábitat de guacamayas, loros, ardillas y otros animales silvestres. Los caminos empedrados y puentes coloniales invitan a caminar y disfrutar de su ambiente fresco y hasta romántico. El parque también cuenta con servicios de restaurante, piscina natural para adultos y niños, recorridos guiados y tiendas de souvenir, para llevar un recuerdo de tu visita al parque. En la descripción de este video puedes encontrar información como costos, horarios y datos relevantes para planear tu próximo viaje. Suscríbete y comparte este video. Ayúdanos a posicionar a Colombia como la mejor alternativa para visitar en Latinoamérica. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo viaje. Ayúdanos a la próxima vez.